En realidad, la gran batalla es hacer que el teatro, el arco, siga, ¿no? Claro. Siga, siga. Esa es la batalla diaria. Cimentarlo más cada vez, ¿verdad? Diaria, sí. Y creo que contribuir, que lo bonito es que ya mucha gente lo está haciendo, es generar espacios, ¿no? Entonces nosotros creemos que en vez de estar esperando que se abra el mar rojo de algún teatro y te permita hacer una temporadita, comenzar a mirar dónde no hay teatro, o qué espacios hay, o qué se puede rescatar. Y creo que esa es la actitud. ¿Qué me gustaría tener un espacio realmente propio? O sea, ese es creo que el sueño de cualquier persona, como el casado casa quiere, el teatrero teatro quiere. Pero entonces ustedes tienen un trato interesante con el teatro largo. Sí, sí, sí. Con un tiempo largo. Desde el arco viento. No es que los van a sacar a cabo de la temporada. No, o sea, claro, por eso tienen... No, cuando cambien el gobierno. Así es, con la atroces, así, pues. Ya, y tú, Óscar, a ti que... Bueno, la paternidad no te dio por hacer cosas diferentes, no. Al contrario. Al contrario, creo que mantuve un poco la línea de siempre. Y como lo he visto hace poco, estuve hablando de ese tema justamente, me dijeron en qué momento empiezas a decidir si haces esto o haces la otra obra. Y yo lo he pasado hace poco, cuando me llama Giovanni el año pasado y me dice, vamos a hacer esta obra, de pronto me ofrecen otro proyecto en otro teatro con otro director. Y coincidían por algunas fechas. Había un desfase de fechas por el que yo no pude. Y yo tenía la opción de decidir o me voy acá o me voy allá. Por ahí me decían, oye, pero esto es un megaevento y millones de platas y no sé qué. Y yo dije, ah, qué paja, me parece muy bien. Pero yo tengo un compromiso de palabra con Plan 9. Y yo siento que con Plan 9 tenemos un engranaje muy, muy bacán. Entonces, es una cuestión de fidelidad más que de interés. Ahora, si yo estoy en un momento difícil, le puedo decir a Plan 9, ¿sabes qué? Lo siento, pero mira, vamos a hacer... No es que no pueda aceptar las cosas como vienen, pero también a veces dices, esto me conviene más, por la época del año, qué sé yo. Pero era mi palabra contra la tentación. Bueno, hace poquito tuviste un éxito, porque esto es en Crónica de Muerte anunciada, que fue indudablemente uno de los montajes fuertes y tontosos. Esa fue una obra que hice fuera de Plan 9 después de varios años, de haber estado trabajando ahí. Y me decían, oye, ¿qué es acá? No, estoy, va a irse a Plan 9. Pero fue muy bien, fue muy bien. Y se van a Bogotá, hay que decirlo. Así que nada, yo siento que estoy así a... ¿Y cómo haces ahora que se te va a Bogotá el hombre? ¿Quién lo...? Y va a entrar Claudio Calmet por una semanita. Uy, sí. Por una semanita. Y me parece monstruo. Claudio, desde que lo vi chambiando hace tiempo... Que ahorita viene, viene en el tercer y cuarto blog que está aquí. Sí, es extraordinario Claudio, y además generoso también, ¿no? Porque ponerse a ensayar para una semana, este... En verdad, alguien que ama el teatro y que nos tenga cariño también a nosotros. Yo lo que siento que también está pasando, que supongo que es bueno, ¿no? Es que también, como en el teatro que se hace ya como en... No en industria, pero por lo menos como una pequeña industria cultural. Esto de reemplazos, ¿verdad? De alargamientos de temporada. Está manejándose con más fluidez, me parece, que antes, ¿no? Sí. Tengo la impresión, porque también ya existe como una infraestructura que tienen algunos teatros, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que la mayor... Esto de la función siempre debe continuar, creo que es un deber con el público. Claro. Nosotros tenemos que asegurarle al público que cuando vaya al teatro, minimicemos las posibilidades de que ese día no haya función. Exacto. Porque si no la gente puede decir, pucha, el teatro es una mala inversión, es separado, me da gente, he venido hasta acá y tal actor se enfermó, no puede estar, o lo que sea. El radio... El radio... Es el radio es negativo. El radio es negativo. El teatro funciona por, como se llama, por boca, ¿verdad? Sí. Y creo que por eso ahora hay una preocupación, no solo de hacer obras valiosas y muy bien hechas, que siempre, y en la historia que yo he visto en el teatro, siempre ha habido buen teatro en este país. Ah, sí. La verdad que sí. Lo que tal vez no habían cuidado las salas, ¿no? O sea, no solo hay que cuidar la obra, sino también la puntualidad, el aseo, el orden, el compromiso con el público. Creo que... Entonces, siento que el teatro se ha profesionalizado un poco más en su relación con el espectador. Y existe eso que llaman grupos, argollas, baterías y todo lo demás. De todas maneras. En términos... Aquí, en cualquier sitio, en Estados Unidos, en el teatro chino y en el teatro de Irmania. Lo que pasa es que... Lo que es verdad es que no trabaja con tus amigos, es cierto. O trabaja con gente que le tiene confianza. Es que la... Lo cual es, me parece lógico. Eduardo, tú has trabajado en proceso desde convocar el elenco y tú lo que quieres... O sea, creo que la gran responsabilidad de la persona que convoca, ya sea el productor o el director, es lograr una familia funcional que va a convivir muy intensamente durante seis meses. Es un montón. Entonces, si tú juntas actores que no sabes cuál es su onda o que tal vez son muy buenos actores, pero tienen sus excentricidades o sus exquisiteses, tal vez la sinergia del grupo no es buena. Y eso se siente. O sea, el público... O sea, tú ves el dragón de oro y sientes que ese elenco... Ah, es estupendo. La pasa bomba. Aman lo que hacen y se aman en el camerino. O por lo menos te venden la idea. Y sí. ¿No? Y sí. Entonces, este... Eso parte de la cabeza, pues, también, ¿no? Sí, sí, sí. De director, de producción. Y creo que es una decisión de decir que, bueno, me gustan estos actores, pero van a combinar, va a haber una química entre ellos, no solo en escena, sino fuera de escena. Claro, eso es en un trabajo que ya está más o menos formado o en un grupo de trabajo que más o menos está formado.